lo que vamos a ver circulación hemos hablado bastante del corazón y de la importancia quiero que veamos un poco de machicar esto esto súper importante ver las diferencias entre el sistema circulatorio cerrado y el sistema circulatorio abierto aquí está este es un sistema circulatorio cerrado pero que pues si se mezclan o es hemicerrado y hay un intercambio un flujo dentro de una sustancia que se llama hemolinfa no es como una sangre pero se le llama hemolinfa y está dentro de algunos organismos como por ejemplo algunos gusanos y demás que tienen un tipo de sustancia como verde cuando uno los mata o los pisa entonces se le llama ese hemolinfa entre un sistema circulatorio abierto como en el caso de los insectos en donde ya es un poco es diferente porque hay intercambios tienen estructuras que salen hacia afuera en el caso de los insectos tienen una estructura como un hueco que ya lo habíamos visto en la parte del sistema respiratorio y esos huecos le permiten el intercambio de aire hacia afuera y hacia adentro y allí pues sus líquidos o sus fluidos tienen intercambio o intercambian entre ellos el tipo de sangre que tengan la hemolinfa pues tienen contacto y hay otros mecanismos fisiológicos de cómo eso se logra vencer y se logra oxigenar entonces este es un esquema de cómo ha sido la evolución de los vertebrados con respecto al sistema circulatorio por ejemplo este es el de los peces en los peces siempre le digo que cuando ven líneas con colores azul significa significa sangre sin oxígeno y color rojo sangre con oxígeno son los capilares de las branquias aquí viene el agua entra y viene llena de oxígeno toda la sangre la sangre va a todos los capilares del cuerpo y a todas las células del cuerpo liberan dióxido de carbono y tiene un sistema como este bien básico que tiene una aurícula y un ventrículo en los peces a diferencia de nosotros que si tenemos dos aurículas y dos ventrículos en los peces nada más hay una aurícula y un ventrículo y sale de nuevo la sangre espera que aquí llegue el agua se oxigena de nuevo y así ocurre ahora vamos a ver qué pasa con los anfibios y reptiles donde están los sapos la serpiente ya en los anfibios y reptiles y ya aparece entonces dos aurículas es un poco diferente pero aparece un solo ventrículo en los reptiles y anfibios la diferencia es que hay dos aurículas y aparece ventrículo y que ya aparecen pulmones y así mismo si vemos la sangre que viene aquí vamos con esta que viene de todo el cuerpo de los capilares del cuerpo entra no entra la aurícula luego se va a los pulmones ya ellos tienen pulmones se oxigena y en los pulmones vuelve entonces a la por la otra aurícula hasta el ventrículo y se va a todo el resto del cuerpo parecido pero no es igual porque en los reptiles y anfibios nada más hay dos aurículas un ventrículo nos vamos a los mamíferos algunos cocodrilos que son unas excepciones y algunas aves y las aves ellos si tienen un sistema circulatorio donde tiene dos aurículas y dos ventrículos y esto es importante pues para nosotros porque para hacer el intercambio y si ustedes ven es lo que yo le digo un sistema circulatorio que ya es cerrado porque la sangre con y sin oxígeno aquí no tiene intercambio no hay intercambio en esa sangre siempre está separado y no ocurre ese intercambio en el caso de los mamíferos entonces esa es una de las diferencias que hay con el sistema circulatorio entre diferentes animales eso es lo que quería que vieran para que vieran la diferencia nuevamente hago enfase sobre el sistema circulatorio del humano del ser humano del homo sapiens para que recuerden que la arteria aorta o la acá va bien acaba perdón superior inferior son las que llevan la sangre del corazón sin oxígeno y luego va a pasar la aurícula derecha al ventrículo izquierdo y se va ahí entonces por una válvula y se va por aquí por la arteria pulmonar la arteria pulmonar es la única que transporta sangre sin oxígeno la mayoría o todas las arterias transportan sangre con oxígeno y eso tiene que estar claro y tienen que recordarlo siempre tienen que recordarlo de cómo es que ocurre eso algo quería mostrarles esto que es algo que es común que incluso en casa ustedes lo pueden hacer o comprarse un mamato y es medir la presión sanguínea a ver quién me dice qué es la presión sanguínea por qué se mide en la presión yo creo que ya yo lo dije pero de todos modos quiero ver si lo recuerdo por qué nos medimos la presión 5 puntos voy a regalar 5 puntos más por qué nos medimos la presión sin buscarlo en internet el que tenga la idea allí se ganan los 5 puntos o pueden ser dos personas también se van a ganar los 5 puntos por qué nos medimos la presión por qué no es para medir de que la diástole y la sístole si que mide sí pero qué mide profe me escucha si yo escucho yo escucho de la de la hipertensión eso está relacionado pero no necesariamente que te midas la presión quiere decir que eres hipertenso porque yo me puedo medir la presión y puede ser que no tenga la presión alta o sea que no es sólo para saber si está alta o está baja sí claro es para saber cómo anda pero lo que te quiero decir es que yo me mida la presión ahorita no quiere decir que es que yo sufra de hipertensión quiere decir que yo me quiero medir para ver cómo anda mi presión sanguínea medirse la presión es para saber cómo anda pero qué es lo que qué es lo que mide alguien dijo sístoles y diástoles sí tiene que ver con sístoles y diástoles y eso es lo que lo que ven que los doctores se ponen aquí y ponen el estetocopio que se llama eso y lo ponen abajo donde donde se infla y yo me escuchando sístoles y la diástoles del corazón eso está muy bien quien lo dijo porque eso se merece cinco puntos quien lo dijo Juan Carlos tiene cinco puntos ahí pero pero ahora Juan Carlos ya tiene un par de puntos ahí profe no es la profeta en dirección perpendicular que mide o sea no es la proyección de la fuerza en dirección perpendicular la fuerza de quién de quién profe la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias esa es la respuesta lo que mide es cuánta es la fuerza que hay de la sangre que ejerce sobre las paredes de las arterias entonces al ejercer una presión sobre las paredes de las arterias si la presión es alta muy alta lo que genera es que el corazón tiene que bombear porque es tan alta la presión que el corazón tiene que comenzar a bombear más porque hay mucha presión sobre las paredes o sea más sangre se requiere quien causa que esa presión sanguínea aumente rabias que más quien más por ahí voy a poner los puntos de la aritza cuando se hace ejercicio profe o dale cuando se hace ejercicio también claro quien más pero pensemos en que cuando hace ejercicio es normal que suba la presión pero que no la ejercicio tenga la presión alta quien la puede causar estrés también profe también la presión puede ser emotiva emotiva muy bien quien más quien más dos cosas que comemos diario que es rico en la pizza en la ensalada las grasas grasas que tipo de grasas por ahí no vamos a hacer exámenes al seguro y nos mandan un pobotón de cosas y tú ah no hombre que me salió mal fulano fulano y fulano y fulano el colesterol colesterol ¿quién más? triglicéridos 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 ¿quién más? ¿quién más sube la sal? la sal ya le dije la respuesta que trataba conmigo ya profe la sal la sal las sales las sales las sales el sodio el sodio tomar mucha coca cola también ¿cómo? tomar mucha coca cola coca cola sí los triglicéridos el colesterol el LDL lo han escuchado ¿no? el low density que uno es de baja densidad y el otro es de HDL de alta densidad ¿cuál es el malo? el de baja densidad se mueve más lento y tapa tapa vasos sanguíneos tapa arterias tapa todo eso entonces tiene baja densidad y se va tapando no se mueve tan rápido ahí y eso causa daños entonces hay uno bueno entre comillas y uno malo pero hay un tipo de perfil que hacen un análisis de cuánto hay en la sangre colesterol triglicéridos el colesterol es necesario en el cuerpo porque en bajas cantidades porque ayuda a la producción de hormonas por ejemplo en los hombres la testosterona a la mujer en estrógeno y progesterona que es necesario para el libido sexual para la producción de hormonas de óvulos y demás en bajas o en condiciones normal el colesterol es necesario para la producción de testosterona hormonas sexual hormonas la parte masculina y femenina testosterona progesterona estrógeno los triglicéridos también son importantes porque son transportadores se unen a proteínas que la transportan y transportan otras proteínas dentro de la sangre el problema es que cuando están en cantidades altas entonces también son dañinas porque tapan se depositan sobre las paredes los vasos sanguíneos arterias y pues tapan las arterias la aurícula los vertículos y van depositándose en el corazón y no dejan que pase la sangre y pues nos puede dar algo ¿dónde se obtiene eso? en comidas chatarras en comidas con mucho aceite en casi todo lo que comemos tiene grasa así que en casi todos los lugares obtenemos colesterol grasa todo tipo de grasas que hay entonces ya sabemos que cuando nos medimos la presión lo que estamos viendo es si la presión sanguínea que ejerce sobre los vasos sanguíneos es demasiado alta o demasiado baja ¿cómo lo sé? eso va a depender de cómo es usted hay personas que tienen presiones sanguíneas muy bajas que también son malas y demasiado alta que es hipertenso pero generalmente el hombre debe estar entre 120 115 a 120 sobre por ahí 65, 70, 75 la mujer a veces está entre 110, 115 por ahí anda o hasta 120 120 se considera como normal 130 se considera como pre hipertenso y ya 140 hacia arriba ya como que es una presión alta y 180 ya es crónica una presión crónica que te va a uno para un derrame de todas cosas entonces ahí hay que tener cuidado con eso con la parte del sistema circulatorio tratar de comernos tantas sales y comer mucho potasio ¿dónde encontramos potasio? en el guineo en el guineo comer mucho guineo ¿por qué? esa clase yo creo que no se las di a ustedes porque ahora la incluí que se llama la bomba de sodio potasio en la célula fuera de la célula hay potasio dentro de la célula hay sodio entonces cuando hay mucho 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 demasiado entonces sale no ocurre ocurre ese proceso de regulación y el sodio hace que suba la misma sal hace que suba el potencial o la presión de las células dentro de las células y eso genera que entonces genera la presión aumente la presión sanguínea porque la célula aumenta su contenido la presión que hay de ella por tanta cantidad de sales que comemos y el que lo regula es el potasio el potasio y se aguanta voy para adentro tú vienes por fuera porque estás haciendo daño allá pero si no hay potasio afuera nadie lo va a regular entonces es recomendable comer mucho dinero porque tiene mucho potasio y regula los niveles de sodio eso se llama la bomba de sodio potasio así que eso por ahí es importante comer mucho dinero para tratar de regular y también comer pocas sales poco colesterol porque el colesterol y el triglicéridos sube la presión sanguínea también la sale también y comer pocos chocolates y dulces porque muchas personas me dicen yo no como grasa yo no como nada frito no como no sé qué y le pregunto ¿y cómo es dulce? sí ojo con esto los azúcares luego que se almacenan en nuestro cuerpo cuando no se usan se transforman en grasas también entonces de nada sirve que no comas grasa que no comas nada frito pero si comes bastante azúcar ah profe pero es que yo no como ni chocolate ni tomo soda ¿qué comes? no es que yo como nada más papa sancochada yuca sancochada y no sé qué sancochada la papa y la yuca son almidones y el almidón es un tipo de azúcar entonces igualmente te estás comiendo azúcar así que tienes que tratar de reducir el azúcar y las grasas que es para que tratar de bajar la la pues la presión en un caso de que todavía estés como en el borde ahí ¿no? o si tomas pastillas eh más o menos suaves que no sean las más fuertes que sean de 10 10 10 mg son las más suaves y bueno entonces esto es más o menos lo que les quería hablar sobre eh lo que me faltaba la parte del sistema eh circulatorio que es sobre las enfermedades al final que a veces afectan a los vasos sanguíneos y aquí vemos este es un segmento de qué es lo que ocurre en esta lectura de corazones enfermos así es como cuando nosotros que comemos mucha grasa me gusta comer mucho cosas chicharrones fritas chorizo la tajada todo esto que ustedes ven aquí es un segmento de una arteria de nuestro cuerpo que transporta sangre con oxígeno y aquí es como se va depositando grasa aquí dicen miren macrófagos de colesterol se van depositando alrededor de toda la arteria y va impidiendo que se te pase la sangre de una forma eh buena como debería ser entonces eso nos va causando lo que se conoce como la aterosclerosis o obstrucción de nuestras arterias y por lo tanto se va perdiendo la capacidad de transporte de sangre con oxígeno y eso nos puede ocasionar un ataque cardíaco o un accidente cerebro cerebrovascular o mejor conocido por todo el mundo como eh un derrame cerebral entonces esta lectura es buenísima la pueden hacer en casa y van a aprender un poquito más de que es eso de la aterosclerosis y demás y la lectura se llama como reparar corazones enfermos hoy en día se hacen incluso operaciones se corta un segmento porque ya están muy dañados y se le ponen como un bypass como un puente que se le hace para que entonces la sangre circule por allí así que esos son algunas de las enfermedades también existen enfermedades donde no hay circulación en la parte inferior de las piernas y aparecen las varices que también es un trastorno que incluye una parte genética y demás que ahí la parte de las arterias o las venas perdón se ensanchan se van tomando formas atípicas como amorfas y eso son incluyen la parte genética y también de poco cuidado que a veces tenemos también hay a nivel de linfático cáncer de la parte linfática también porque en un sistema linfático perdón ocurren daños y estos que le conocen como la elefantiasis hay algunos problemas que hay en todo el sistema linfático en los vasos linfáticos que llevan la parte del mismo linfa que hay en todo nuestro cuerpo se bloquean y esas válvulas lo que ocurre es que se comienza a inflamar y llenar de líquido todo el tejido alrededor y aparece esto que se le llama miren el pie de acá normal miren este se le llama elefantiasis y es un problema que hay con los vasos linfáticos se bloquean se inflaman y pues esto generalmente puede ser causado a veces por un parásito que causa ese daño y una vez cuando está así a veces es bastante difícil volverlo irreversible entonces esto es lo que son algunas de las cosas que pueden ocurrir dentro del sistema circulatorio pueden haber ataques en miocardio corazón por diferentes motivos son algunas de las enfermedades que quería que viviera no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto preguntas no profe los demás los demás los demás no profe ninguno profe todo clarito podemos hacer un quiz ahorita y todos 100 sí no profe no profe pero si se quedó está clarito es que así de ya para allá como que entonces como es ese clarito clarito como que como clarito dos cuartos profe ahora que dice quiz en la clase anterior no había un quiz sí pero lo hicimos hoy lo hicimos hoy lo hicimos hoy ah ok me parece que yo le dije que son sorpresas son así entonces para que mis estudiantes como yo sé que en la casa se sientan a leer lo que el profe les mandó porque estamos en el mejor curso de biología con los mejores estudiantes y el mejor profesor ¿verdad? no sé no se sientan a leer en la casa si o no se fueron no 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 profe solo lo estamos escuchando bien vamos a hablar del trabajo final pues eh a ver a presentar un segundo un segundo pueden ver si profe me dice veía dice trabajo final realizar una maqueta en su casa usted la va a hacer en su casa que ejemplifique el sistema circulatorio abierto y cerrado de los animales se me fue una E aquí en inglés animales debe colocar un ejemplo de cada sistema y explicarlo en un video qué quiere decir ese que usted va a explicar el sistema circulatorio cerrado y abierto yo lo que voy a hacer es que por ejemplo en mi maqueta voy a colocar o voy a dibujar no sé por ejemplo se me ocurre un un saltamonte un saltamonte y acá voy a poner un no sé qué puedo poner una rana un saltamonte y una rana nada más la carita arriba y abajo voy a poner todo el sistema circulatorio y en un video voy a poner mi cámara y voy a explicar bueno aquí lo que consiste el sistema circulatorio abierto consiste en esto 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 y en el caso del del saltamonte la circulación se da así 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 viene de aquí a acá pasa por aquí pasa por allá y ya sistema circulatorio cerrado de la rana que consiste en esto y en el otro bueno consiste en esto y tiene estas partes y por aquí entra la sangre con oxígeno luego pasa aquí sin oxígeno se desoxigena todo ese proceso de explicación usted lo puede hacer en un video que no le va a tomar creo que más de tres minutos no le va a tomar más de tres minutos bien explicado y bien resumido luego que usted lo graba entonces usted me va a enviar ese video al correo le toma una foto a su proyecto y lo sube a la plataforma le voy a poner una casilla ahí donde dice examen final usted en esa parte que dice examen final me va a subir la foto el video me lo va a enviar a mi correo que el video no va a poder subir ahí me lo va a enviar a mí a este correo que está aquí hasta que yo no le dé confirmación de recibido preocúpese porque en algún algo pasó que no se envió bien cuando ya le dice recibido entonces te dice ay ya el profe lo recibió el video así es que pueden usar we transfer si por profe que pesa mucho y no lo puedo mandar usen we transfer we transfer.com ahí copian su correo el mío suben el archivo y me lo mandan igual yo lo tengo que dar recibido no me lo pueden enviar por whatsapp porque entonces después por whatsapp a veces me lo envían y yo no estoy a veces en casa y cuando voy a ver no tengo el video y entonces no quiero problema con nadie que no es que yo se lo envié no envíenlo por correo yo lo diga de campo 26 y si no pues por we transfer igual tienen que poner los correos yo les he explicado eso de we transfer así es que alguna pregunta si si profesor el video lo subimos a la plataforma y se lo mandamos a su correo o se lo mandamos a su correo primero y después a la plataforma yo creo que usted me los manda a mi correo biología de campo usted lo que va a subir a la plataforma es que por ejemplo si este es mi proyecto yo voy a agarrar mi celular y le voy a tomar una foto me voy a ir a la casilla que yo tengo que abrir en la plataforma donde dice proyecto final y ahí voy a subir la foto de mi proyecto ¿para qué es eso? para que yo allí le pueda colocar la nota de lo que usted ganó luego que yo he visto el video yo le coloco ahí lo que usted ganó en el examen final pero el video me lo tiene que enviar a mi correo porque no creo que lo pueda subir a la plataforma va a pesar mucho es que yo siempre que envío un video a la plataforma lo comprimo ah bueno si puede súbelo ahí también además tienes que tener cuidado que se pueda ver pero súbelo ahí profe y cuál es la fecha de entrega siguiente semana pero si necesitan más tiempo a la otra semana podemos ver cómo van y les puedo dar unos dos días más otra semana que tenemos la última clase podemos hablar a ver cómo van si ya terminaron y les puedo dar unos dos días más quizás lunes, martes ahí la cosa es ver cómo van ah profesor entonces cómo se llama lo del sistema circulatorio abierto y cerrado de los animales tenemos que escoger un animal en específico o que quieras busca un sistema circulatorio de animal cerrado y uno abierto y el que te parezca más bonito y quieras explicarlo explícame bien gracias profe ok preguntas profe preguntas eso de la maqueta exactamente o sea cómo tiene que ser es un animal que hay que hacer la maqueta o cómo no, no, no yo lo haría yo lo haría así yo agarraría un cartón medio grande haría un dibujo quizás de una rana grande así como que estuviera abierta y nada más la silueta afuera de la rana y o le dibujo o lo busco en internet pongo todo el sistema circulatorio de ella lo pinto los colores así que venga una parte con oxígeno y sin oxígeno y entonces lo comienzo a explicar pongo ahí lo pego y le explico este sistema circulatorio de las ranas que se caracteriza porque tiene esto, 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 esto y acá coloco el de un insecto así como yo he hecho aquí ¿recuerdan cómo les expliqué ahorita la diapositiva el capítulo del libro? déjenme lo voy a presentar para que para que tengan una idea ¿verdad? pueden ver ¿verdad? sí profe y se ve por ejemplo miren este miren este ellos pusieron la imagen aquí y acá explicaron y comienzan a explicarlo eso puede ser un ejemplo yo podría poner aquí una imagen de un grillo y acá lo pongo todo claro que el grillo ya está aquí entonces pueden buscar otro el de un, no sé, el de un totorrón de otro insecto o otro animal con sistema circulatorio abierto y al lado pongo como sistema circulatorio y lo explico aquí pongo la rana, el dibujo toda la rana así y acá pongo sistema circulatorio y lo explico así podría ser ah entonces como un dibujo pues yo pensé que había que hacer lo dije en 3D quieres hacerlo en 3D puedes pero así como le explico es fácil no porque estás diciendo que es como un dibujo descargas un programa un programa que te permite explicar y ir grabándote a la misma vez o en powerpoint también puedes hacerlo te puedes grabar y ir explicando todo el mundo